¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en el modo carrera del Bayern y nada, después del último directo que tuvimos ahí, estuvimos haciendo fichajes en directo, pues toca volver y toca empezar una nueva temporada, ¿no? La tercera, sí, la tercera temporada si no me equivoco y, no sé, tres temporadas y todavía no tenemos, bueno, dos temporadas y todavía no hemos ganado la Champions, tío, esto no puede seguir así. Tenemos que ganar la Champions esta temporada, es el principal objetivo que tenemos y lo conseguiremos, bueno, eso ya habrá que verlo, ¿no? Eso habrá que verlo, pero bueno, es el objetivo y es lo que vamos a intentar. Si a la Champions además le añadimos los trofeos locales, ¿no? Los nacionales, como la Liga y la Copa, pues ya haríamos una temporada espectacular. Así que nada, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello, ¿por qué no? Y lo primero de todo es ganar los partidos de hoy, ¿vale? Hoy vamos a hacer nueve partidos, puesto que empezamos ahora con la selección y eso. Y nada, pues a ver qué tal va la cosa, ¿no? Tenemos ahora partido contra Eslovenia, clasificatorio de la FIFA World Cup. Son partidos importantes, ¿eh? Aunque parezca que no. De hecho, estos dos son los últimos. Claro, son diez partidos, llevamos ocho, son estos dos los últimos. Pues... Y sacamos seis puntos a Suiza, que tiene ya... Espera, Eslovenia tiene once. Vale, con un empate, con un empate nos clasificamos como líderes. Pero ya que estamos, intentamos ganar, ¿no? A ver, ¿qué dice Müller? Ay, ahí está, tío. Ahí está, tío. Esa es la buena, se quiere quedar en el club. Bien. Y además sube a ochenta y nueve, madre mía. No le puedo pedir más, ¿vale? No le puedo pedir más. Ozil, vamos a poner a Ozil. Vamos a poner también a Toni Kroos. Y no sé qué más. Alguien más falta, seguro. Vamos a poner a Müller aquí. Aquí ponemos a Gozze. Y... Royce también podría ponerlo aquí de delantero. De hecho, voy a hacerlo. ¿Y falta alguien ahí en medio campo? ¿O siempre ha estado ese ochenta y cinco? Pues más Tiger, tiene ochenta y seis, pues lo ponemos. También Boateng en defensa. Y Hummels. Y yo creo que ya, sí que sí, no hay nada más que cambiar. No. En principio, no hay nada más que cambiar, así que nada. Con esto... Vamos a poner de hecho a Neuer, tío. Porque Leno... ¿Para qué lo pongan él? A Leno. Si estamos en la tercera temporada y lo fiché en la primera y todavía no ha subido nada. Paso de Leno. Paso de Leno, tío. Paso de Leno. Alemania-Slovenia. Vamos a ganar, ¿no? Además, somos dos locales. Y... y... Slovenia no es una selección muy potente. Madre mía, mirad todas las Cs con tilde. Andanovic, Vazinovic, Kurtic, Ilicic, Omladic y Beric. Increíble, tío. Y después el banquillo y demás. Beric, Andelkovic, Lazarevic y Matavs. Ese es la Z, ese no es la C, ese es la Z. Bueno, ha marcado Roy, ha marcado Gozze, ganamos 2-0. Y somos ya líderes de nuestro grupo de clasificatorio. Sí, líderes de nuestro grupo clasificatorio para el Mundial. Así que vamos a estar como cabeza de serie en la fase de grupos del Mundial. Y eso nos va a dar ventaja. Bueno, no es que nos haya ventaja, sino que nos va a emparejar con otros peores que nosotros. Y eso siempre es bueno. Bueno, está bien, está bien. No me voy a quejar, venga, seguimos. Müller se queda en el Bayern. La afición no puede creerse este giro de 180 grados. Yo tenía claro que se iba a quedar, sinceramente. Tenía clarísimo que se iba a quedar. Vamos a ojear aquí a Icardi. Que se va a Leverkusen. Y a DGA, venga, a DGA también a 86 y media. ¿Sabéis que a DGA no lo puedo fichar? A Costa sí, Costa tiene 87. Ojo con Costa, ¿eh? Para nada mal. Partido contra Suiza, ya somos líderes, así que me da igual. Saco los mismos y ya está. Que pase lo que tenga que pasar, tío. Ya somos líderes, ya da igual que perdamos este partido. Si lo ganamos mejor, ¿no? Pero da igual si empatamos o perdemos. Da absolutamente igual. En Bolo y Sakiri, ¿no? Son los dos ahí que más destacan. En esta selección suiza también saca, ¿no? En el mediocampo, Listeiner. En el lateral o Benaglio en defensa, ¿no? También son conocidos. Los demás como que no. Me marca a Closet. Qué bien. ¡Qué bien, oye! Bueno, pues nada, me ha ganado Suiza. Pero da igual. ¿Qué iba a comentar? Sí, el canal secundario. Estoy subiendo ya vídeos. Os podéis pasar por ahí, ¿eh? No pasa nada. Lo tenéis abajo en la descripción. Y he empezado ya con la serie de Pokémon, como dije. También he empezado a subir ya Killzone Shadowfall. Esta noche tenéis el segundo episodio. Una hora después de este vídeo. Tenéis el segundo episodio del Walkthrough de Killzone Shadowfall. Y también la serie de Pokémon, ¿no? Intentaré que sea todos los días a las 4. A ver qué puedo hacer, ¿no? Algún día fallaré seguramente. Porque tenga que hacer otras cosas. Pero intentaré estar siempre ahí dando la caña. Y, bueno, a los que no os guste, pues, no sé. Yo iré anunciando por aquí los juegos que vaya subiendo. Joder, no me salía, tío. No me salía. Los juegos que vaya subiendo al canal los iré anunciando por aquí. Y ya, pues, el que se quiera pasar, pues, adelante, ¿no? La serie de Pokémon, sinceramente, va a estar muy bien, tío. Está todo randomizado. Y entonces no es un juego original, ¿no? Sino que va a ser algo muy top, tío. Porque te puedes encontrar cualquier cosa muy graciosa, tío. Muy graciosa, de verdad. Y a poco que tengas un poco de conocimiento, tío, sobre el tema. Sobre el juego, ¿no? Sobre Pokémon. Pues te va a hacer mucha gracia la serie, tío. Sí, estoy haciendo aquí mucho spam de mi canal secundario. Pero, bueno, no pasa nada, tío. Para eso está, ¿no? Para eso está. Para hacer spam. He empatado con el Wolfsburgo. Y en directo perdimos contra Stuttgart. Muy bien todo, ¿eh? Muy bien. ¿Llevamos dos partidos solo en Liga? Ah, no, no, no. Hemos jugado más. Pensaba que llevábamos solo dos. Es que, mirad, le gano al Dortmund 1-3. Pero después pierdo contra el Stuttgart 2-1. Ahora empatado con el Wolfsburgo 0-0. Cierto es que me ha expulsado a Lamb con roja directa. O sea que se ha lucido Lamb. Se ha lucido Lamb. Pero, bueno, que eso no es excusa, tío. Deberíamos haber ganado a pesar de ello. Tiro en el gemelo. Bueno. En esto yo soy un experto. En esto yo soy un maldito experto. Siete días de baja. A mí eso me duraba una hora. Me imagino que sería la costumbre. Me imagino que sería la costumbre, tío. A ver, gracias, míster. Me decepciono a los datos desde el inicio. Lo siento, Guamellantio. Pero Levantovski es mejor que tú. ¿Qué quieres que te diga? También podemos hacer alguna variante, ¿no? Podemos cambiar esto un poco. Sí, estoy pensando. A ver. MDD. No Guamellant. MDD también. Aparte del delantero, que ya lo conocemos. Podríamos meter a Guamellant por aquí, ¿no? De alguna forma. No se me ocurre cómo, ¿vale? No se me ocurre cómo, pero... Si tenéis alguna idea de cómo poner a Guamellant por aquí. O a lo mejor con otra formación. No sé, no sé. Se podría probar otra cosa, ¿eh? Porque es cierto que Guamellant... Es mejor que Douglas Costa. No sé si se os ocurre algo. Me lo dejáis abajo en los comentarios y ya lo podríamos ver. Para el siguiente episodio. Pero la verdad es que Guamellant es bastante mejor que Douglas Costa. Ahí está de suplente. Creo que se podría meter a Guamellant por ahí de alguna forma. A mí no se me ocurre ahora mismo una formación para meter a Lewandowski, a Guamellant y Rubén arriba. Y mantener el centro del campo. Pero si se os ocurre a vosotros, ya sabéis. Lo dejáis ahí y ya le daremos en el próximo. Tenemos ahora... Uf, uf. En Lokomotiv de Moscú vamos a ir con suplentes, ¿vale? Sí, voy a ir de sobrado a la Champions. Al primer partido de Champions. Sin Smalling. Sin Smalling. ¿Y con quién? Con nadie. No tengo otro central. Tío, ¿qué de problemas? No tengo central. Bastians, ¿tú juegas de central o qué? Da igual. Va a jugar de central. Va a jugar de central, tío. No tengo otro. Lo que sí voy a hacer... A ver, el banquillo, el banquillo. Entra, entra. Vale, el banquillo lo voy a cambiar. Que está aquí Lam, que no sé qué hace aquí. Vamos a poner a Wendel. Ponemos a Sprenger este. Sprenger tú. MC de MC. Nada, estos tampoco. Wendel tampoco va a jugar de... Para poner un pivote pongo a Wendel. Sinceramente. Y lo demás está todo así. Vale. Pues nada, seguimos. Seguimos. Nos haría falta un quinto central, ¿eh? Nos haría falta un quinto central. Pero... No sé. Tendría que recuperar alguno cedido. O fichar a alguien en el próximo mercado. Ya veremos. Si hay una lesión de gravedad o algo, me traeré alguno cedido. ¿Cómo marcarlo como tío? ¡Ay, tío, no! Joder. Me voy para atrás, tío. Se ha soltado el seguro. Vale, empata Guameyang. Se ha lesionado Leheno. Ha expulsado Bailey. Ha marcado Tarasov en el minuto 3. Madre mía, vaya partido. Vaya suerte estoy teniendo en este comienzo de temporada. Pues si debutamos así en Champions, no sé cómo pretendemos ganarla. Y aún así ganamos, ¿eh? Aún así ganamos con un gol de insignia ahí casi al final. Un minuto después de que lo cometí, fallas un penalti. ¿Cómo estamos en Liga? Sextos. Nueve días de lesión paralelo. Es 15 de tobillo. Fin de la sanción de este. Jugador sancionado el otro. ¿Y qué nos quieren decir por aquí? ¿Cuántos puntos nos sacan? 12 y nosotros 7. Nos sacan 5. Acaba de empezar la temporada y ya nos sacan 5 puntos, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Vale, tenía que comentar una cosa. Me acabo de acordar. Y es el tema de jugar partidos. A ver. Este vamos a ir con titulares. Sí o sí. Le mandamos que fuera. Pues nada, Guameyang, tío. Es tu momento, Guameyang. Es tu momento de que te la saques, tío. Leno se va a quedar en el banquillo. Llan fuera. Madre mía, tío. Qué de problemas. Klein y Bailey de central porque Godin está cansadísimo. Vale, ya. Ahora, el tema de jugar partidos. Creo que no voy a volver a jugar partidos en estos vídeos. ¿Vale? En las series de modo carrera no voy a volver a jugar partidos. Y lo vamos a dejar para los directos. ¿Vale? Cuando haya directo de fichajes, jugaré un partido. Si la gente del directo, la gente que esté en directo en ese momento, quiere que lo haga. ¿Por qué? Pues porque ahora, al hacer los vídeos en 2.0 y todo eso, me tardo muchísimo más en renderizar. Me tarda más el doble en renderizar los vídeos y todo eso. Y, claro, más el doble en renderizar y más el doble en subir. Así que imaginaos, pierdo mucho tiempo y si además tengo que editar el vídeo. Quitando, a ver, editando lo que viene a ser el partido y todo eso, creo que no. No voy a poder. Entonces, la solución es no jugar partidos. No jugar partidos o no hacer 2.0. Tenéis que elegir una u otra. Yo me imagino que tiraréis por la opción de partidos porque nunca os ha hecho demasiada gracia. A una pequeña minoría, a una pequeña minoría sí, pero a la mayoría le ha gustado que yo vaya así simulando partidos sin jugar y todo eso. No sé cómo lo veis, pero yo creo que eso de los directos para jugar partidos es una buena opción. Es lo mejor realmente que podemos hacer. Y así... Claro, los directos olvidados de que sean en 2.0, vale, no puedo hacerlos en 2.0. No puedo. Mi capturadora no me permite hacer directos y los directos que hago desde Playstation no sé si se les puede añadir una cámara. No tengo ni idea, vaya. Vaya, y si se pudiese añadir una cámara, yo no tengo la cámara de Play para ponerla. Así que tampoco es una opción esa. Entonces, lo que he dicho. Lo que he dicho. Y ya está. Partidos en los directos y ya está. Creo que es la mejor opción. Y es lo que voy a hacer. Si tenéis alguna idea... Yo es que no tengo ninguna otra idea. Si vosotros la tenéis, pues adelante, ¿no? Proponedla y ya veremos qué hacer. Tenemos ahora el partido este... Tenemos a Smallin recuperado. ¿De la sanción? Sí. Podríamos poner a este por aquí. Y ya está. Bueno, bueno, bueno. Pues continuamos con el episodio. Tenemos el partido contra el Ingolstadt. El tema también de las series de Ultimate Team y todo eso. No sé si voy a hacerlas en 2.0 o no. Va a depender de cómo vaya de tiempo y todo eso. Intentaré para mañana, ¿no? Mañana vamos a tener Borja Bastón Tots y 10 más. Intentaré hacerlo en 2.0. Si veo que me cuesta mucho, que es mucho tiempo y todo eso, solo lo haré mañana y no lo volveré a repetir. Si veo que es más o menos como un episodio de modo carrera y que me da tiempo de hacerlo y todo eso, pues sí que lo seguiré haciendo. Vale, mañana haremos como una especie de prueba. Mañana sí lo haré en 2.0 y dependiendo de cómo vaya la cosa, pues lo haremos así para los siguientes o no. El Red Bull Leipzig. Vale, 2 puntos no saca ya Leverkusen. Ya va pinchando el Leverkusen y nosotros seguimos ganando. Que ya era hora, vaya, porque menuda rachita para comenzar hemos tenido. Es que ha sido mala, es que ha sido bastante, bastante mala. Pues ahora es un partido... Uf, y después, ¿qué? Fuera de casa el Feyenoord. Bueno, pues estoy viendo que hay titulares los dos partidos y después también tenemos otro fuera de casa. Pero aquí hay descanso, aquí hay 4 días de descanso. Creo que podrán llegar bien para ese último. Vale, vamos a intentar con titulares los 3 para finalizar el episodio y a ver qué tal. A ver si llegan bien, a ver si no hay muchas lesiones y... Y podemos solventar bien esta situación. Vamos allá, contra el Leipzig. Este equipo es recién ascendido, creo, ¿eh? No me suena a mí de haber jugado contra ellos en la temporada pasada. Kedira, ¿será ese el hermano de Kedira? No, me imagino. Marca Müller, bien Müller, tío. Bien Müller. Müller que al final se llevó el pichichi, ¿no? La temporada pasada, si no me equivoco. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué ha pasado? Vale, déjame un momento. Vale. Vale, he tenido que parar la grabación, ¿vale? Ha habido una sobrecarga al codificar. No sé qué ha pasado, ¿vale? Pero se ha empezado a ralentizar la cámara y todo eso y... Voy a parar de grabar. Voy a parar de grabar con la cam, ¿vale? Ya lo que resta del episodio, pues lo voy a hacer así, sin la cam. No sé qué ha pasado. Vale. Se ha quedado sin batería, él. No le ha quedado mucha batería al ordenador y se ve que eso ha afectado a la webcam y... Y al programa de grabación y todo eso y... No voy a poder seguir grabando con la cam. Al menos lo que queda de episodio. Bueno. Lo siento, pero no puedo hacer más, tío. Tu amigo está ahora online. Qué crack, tío, Iván, tío. Es un crack. Este es uno de los asesinos. Bueno. Uno de los que Jordi llama asesinos, ¿no? Durante los directos y todo eso. Ya hace tiempo que no aparece por el canal. Hace tiempo. Pero claro, ahora son series como más individuales. No son colectivas ni nada de eso. Aunque, bueno, sí. La liga con suscriptores, por cierto. Tenemos que jugar el... Tengo que jugar el partido contra Fabián. No sé si lo tengo agregado. Lo tendré que comprobar. Y... A ver si esta semana jugamos el partido, tío. O sea, lo tendré que decir. Y lo subiré al canal, lógicamente, ¿no? Lo subiré al canal del partido. Los resultados de la primera jornada. Y la segunda jornada, ¿no? Para que se juegue también. Habrá que ver cómo funciona el tema de la liga, ¿no? Yo espero en principio que nadie se eche atrás ahora. Ni nada. Y que todos cumplan. Y podamos jugar todos los partidos sin ningún tipo de problemas. También espero ganar la liga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que ilusionarse un poco, ¿no, tío? Bueno, vamos a ver si somos capaces de ganarla. Aunque no va a ser fácil. O sí. No lo sé. Es que como tampoco he jugado con ninguno de vosotros, pues... No sé si puede ser fácil, difícil o qué. También está por ahí presente el tema de Handicap, claro. Que es un tema... Qué cuidado. No sé qué plantillas me sacaréis vosotros. Pero si me sacáis plantillas baratas, me vais a reventar, vaya. No me gusta demasiado. No me gusta demasiado ese 1-1, ¿eh? No me gusta demasiado ese 1-1, pero bueno. Podría haber sido mejor, ¿eh? Podría haber sido mejor. Dos meses de lesión. Bien. Qué crack. Increíble. Lesión de Lewandowski... Ah, qué bien. Qué bien. Un punto lo saca ya el sal. Qué bien, 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 bien. Eso sí es bueno. Lo de Lewandowski, lógicamente, no. Ponemos a Carrillo, por ejemplo. Qué mal, tío. Qué mal esta lesión de Lewandowski, ¿eh? No me gusta nada. No me gusta nada de nada. Pero bueno. Tampoco nos queda otra. No nos queda otra que seguir. Tenemos ahora el último partido contra el Intranse de Frankfurt. Vale, convocatoria con la selección. Así. Así va bien. Así va bien. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tío, si hemos tenido aquí hace nada. Estos son amistosos, ¿no? Sí. Estos son amistosos, pues nada. El siguiente episodio comenzamos otra vez con... Con la selección alemana. Y nada, vamos con el partido del Intranse de Frankfurt. Y vamos a jugar con titulares, puesto que después vienen las selecciones y eso. Pues nos importa poco, ¿no? Que no descansen. Por lo menos a mí me importa poco. Jugadores con compromisos internacionales. Madre mía, habrá un montón de mensajes. Va, informe sobre afiliar esto sí es importante. Porque de aquí al final sacamos jugadores. Que pueden ser buenos. Este de 85. Uf, tiene un... Un global... Bueno. Este no. Y estos de 94. Tienen global bajo, pero... Voy a confiar. Voy a confiar en ellos. Fuera. Uf, uf, uf. Vente al equipo ya. Este no es malo, pero... No sé. Espero algo mejor. Espero algo mejor. Dime que tienes algo mejor. Sí, se puede decir que este de aquí es mejor. Vale, no tengo espacio. Pues entonces nada. Me quedo con lo que tengo. Y vamos ahora con el partido final. Ahora sí que sí. Contra el Intrans de Frankfurt. El Salke que ha vuelto a ganar. Está a cuatro puntos. Sí, se puede poner a uno si ganamos ahora. Vale, no está mal del todo el episodio. Bueno... Unos empates por ahí que no me han gustado demasiado. No, es que no me han gustado nada, tío. Deberíamos haber ganado más partidos, pero no ha sido así. No ha sido posible. Y... Vamos a ganar por lo menos este. No quiero volver a pinchar. No quiero volver a pinchar. Minuto 70. Cero goles. Minuto 80. Cero goles. Minuto 85. Minuto 90. Y acabo esto sin goles. Cero, cero. Tres puntos que nos separan del liderato. Espero remontar en el próximo episodio y alcanzar ya el liderato. O por lo menos quedarme a un punto o a dos. Recortar distancias al fin y al cabo. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio del modo carrera con el Bayern. Si es así podéis dejar un like. Y nada más. Lo siento por el tema de la cámara, que lo haya tenido que quitar. Pero es que iba muy lagueado ya al final. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un el pichichi, eh. Adiós.